No sabes, pero mami, a veces te extraño Que no estés conmigo, me haces daño Lo nuestro no era chingar nomás Antes que te vayas, por lo menos mami, solo dame Siempre me creí eso de que me amabas Te enloquecía, no decía nada Guía contigo hasta que salga el sol Na, 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 en que sala está cabrón ¿Vos lo sabes o no? ¿Vos lo sabes?